Para mi acta querida, se va la primerita Estamos aquí los cochabambinos, siempre muy alegres Aunque estemos muy lejos de ti, siempre regresamos Valle de ensueño florido, hermoso tu tarde Mujeres hermosas tiene, ay, 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 tierra inolvidable Todos cantemos alegres, que es linda mi acta Todos bailemos alegres, cueca de mi acta Cochabamba, de mi vida, donde estén yo te recuerdo Una chichacú y salud, que viva mi acta Una chichacú y salud, que viva mi acta Una chichacú y salud, que viva mi acta Dos, 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 mi cochabamba querida Esta cuequita es para vos La chichacú y salud, que viva mi acta 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 Cochabamba, que viva mi acta Una chichacú y salud, 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 que viva mi acta Gracias.